... Intentamos estar periódicamente en algunas jornadas del juicio. Esta nos parece relevante por la presencia y la declaración del compañero Nano Balbo, dirigente docente, secretario general de Aten, militante universitario, que tiene una experiencia importante como militante, como testigo, nos parece que es un testigo crucial en este proceso, por lo que vivió y por la capacidad que él seguro va a tener de expresar lo que ha significado todas las consecuencias de la dictadura cívico-militar en la Argentina y en la región fundamentalmente, y en el reclamo de todos estos años de justicia, por fin venciendo la impunidad que se había instalado en nuestro país durante tanto tiempo. Mirá, estamos empezando la quinta jornada de este juicio que comenzó hace dos semanas y hoy estamos presenciando a las víctimas con sus declaraciones. En primer lugar al compañero Nano Balbo, fundador de Aten, hace muchísimos años, que es el primero en declarar en el día de hoy. Incluso desde algunas seccionales de Aten se ha sacado licencia para los delegados para que hoy puedan estar aquí. Es un compañero que la verdad que ha sido un referente muy importante, es un compañero que conoce, creemos, hasta el último docente de la provincia, que ha recorrido la provincia haciendo política, haciendo sindicalismo, haciendo pedagogía y que tiene el reconocimiento, creemos, del conjunto de la sociedad de Neuquén. Siento, bueno, esto que amontané 40 años, como dije en el tribunal, haber pasado al tribunal un patrimonio cultural, a ver si acercamos, yo creo que contribuirá que entre la diferencia que hay entre el aparato judicial y la justicia, a veces es abismal, pero también es responsabilidad poder acercarla. Entonces me siento con haber cumplido con esa carga pública, de ver si la justicia se puede acercar a la problemática de la gente. Y sentarse ahí es una situación en la cual uno no está acostumbrado. Entonces yo personalmente no sabía si estaba como docente o como alumno rindiendo examen, y encima con una materia mal preparada. Esa fue la contradicción que me hizo mover ahí. Las sensaciones de alivio. Y otra cosa, que no es mérito mío. No fue en vano pelear esto tanto tiempo. Y acá hay un mérito de la PDH, de gente como Dané Vares, como Nomi, como Sara Mancilla. Esos fueron los que estuvieron cuando todos decíamos esto no va más. Ellos siguieron, nos empujaron, nos mantuvieron. Gracias. 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 Gracias.